La Municipalidad de Miraflores a través del área de educación considera el gran aporte de la mancomunidad en beneficio de la comunidad educativa fue el de integrar a las diferentes instituciones que permitieron a su vez articular diferentes acciones con el único objetivo de apoyar en el fortalecimiento de la calidad educativa. Estas instituciones fueron las instituciones educativas propiamente, gobiernos locales como las Municipalidades, el Ministerio del Interior, Comisarías, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Salud, aliados como Intercopi, Club de Leones, entre otros. Los logros que consideramos que promovió la PEL en beneficio de los estudiantes, los siguientes. Los patios que enseñan a través de la mejora en los ambientes de las instituciones educativas. La difusión de los logros educativos a través de las diferentes ferias. Los colegios seguros a través de los patrullajes tanto como policías y serenazos. Y el primer puesto a nivel nacional de la prueba es 2019. Y en el marco del COVID-19, la mancomunidad articuló con las instituciones para la entrega del Cali Warma y de los cuadernos de trabajo. Se desarrollaron actividades como limpieza, desinfección, patrullaje y apoyo de serenazos. Además, actualmente, en Miraflores, se están realizando los despistajes COVID-19, donde se beneficia a los padres de familia de las instituciones educativas.